Acuario, está relacionado a Urano, aquí mi compañero, fíjense, para entender, cuando ese planeta está retrogrado, dura un tiempo, por lo menos al resto del año, y está en Aries, fíjense, la relación de Acuario y Aries es excelente como amigos, como cómplices, como yo comprenderé algunos de ustedes, entonces, está en esa casa 5, sí, y compañero, si usted quisiera, tendrían gran fertilidad, hasta para embarazos, porque hoy está su planeta en la casa 5, y no vaya a ser que sea padre de más de más hijos, entonces, embarazos, hijos, inversiones, especulaciones, juegos, diversiones, reconciliaciones, nuevos noviazgos, bueno, todo muy bien, salvo con el padre, hermano mayor, hombres o jefes del signo capricornio, y el que sigue es Pisces.